Estamos siguiendo a mí, a ti el recuerdo es que ese día te dije, en lo que llega puedes cantar contigo. Si te sientes sola, puedes llamarme, si te sientes sola, puedes buscarme, no mudo un segundo, ahí estaré para volar en ti. Si te sientes sola, no confundirás, si te sientes sola, o a ti el recuerdo se junta, que yo te alegraré la vida.